No puedo creer que después de tanto tiempo juntos me dejas No sé si tomar o envenenarme para olvidar tu traición Dame veneno, que quiero morir por la mujer el que quiero Y quiero acabar ya con mi vida, si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno, que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien se reía, que aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero, jure por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno, que quiero morir Que no puedo vivir ya sin tu amor Yo, estoy llevando a mí sin apretar No se fue de tu amor, necesito tu calor Ahora es que me he venido a costumarse Ven, que primero sigo más, necesito tu calor Que pena que nos digan que tu amor no es para mí En mi vida tú eres lo primero Estar contigo es lo que quiero Si no puedo, siento que me muero mal Y ya no puedo Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer El que quiero puede matar a alguien por su querer O quitarme la vida O quitarme la vida puede ser Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir ya sin tu amor Y cantinero, jure por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mami, ya digo en tu canébula No tengas miedo Si el mundo contigo me han puesto lo que quiero Si tú quieres veneno voy a ser sincero Suéltame la música veneno Mami, dale majo Pa' que ya te luzca La movida está previda Y mi veneno es lo que busca Y yo le sigo dando Y al mismo de mi rey ya se ajusta Es lo que te gusta Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y dame veneno Dame veneno Y dame veneno Dame veneno Y dame veneno Gracias.